Envíe ya una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista. Pedir perdón por un acontecimiento histórico que no tiene ni que ver con el México actual ni con la España actual. En esta ocasión te quiero compartir una razón histórica de por qué nos enseñaron a renegar de nuestra herencia española y ver dicha herencia como un grupo de ideas colonizantes que solo destruyeron y masacraron a las grandes culturas de la náhuac. Soy un caballero águila, soy guerrero del amor, soy de pura sangre aspeja, soy guerrero del amor. El siglo XIX en México representó la centuría que formó a la nación, a los ideales y la política que fue heredada al siglo XX e incluso hasta nuestros días. Aunque la primera mitad del siglo para algunos puede resultar un tanto caótica en cuanto a que es hasta 1821 en que México obtiene su independencia, los primeros años son de una monarquía a cargo de Agustín de Iturbide y en 1823 se instaura la República Federal con el primer presidente Guadalupe Victoria. Bajo los ideales de la nueva república es como el gobierno mexicano intentó crear una forma de diferenciarse del resto del mundo, de construir una idea de nación. Para lograr tal objetivo se decidió desprenderse de aquello que estuviera relacionado con el régimen anterior, lo español. Lo único en lo que encontraron donde reflejarse fue lo anterior a lo español, lo indígena. Así que el objetivo se convirtió en mostrar al mundo que México, sin su herencia española, podía seguir siendo un lugar de cultura. Aunque hay que resaltar que la herencia indígena la adoptaron las élites de la sociedad republicana, los mestizos y los criollos. Ellos buscaron en el pasado enaltecer al naciente país, pero despotricaron de su presente al ignorar al indio vivo. Lo veían como un otro que no tenía ningún lazo con aquellas grandes culturas que levantaron las ruinas de Palenque o Teotihuacan. El indio vivo fue tema de las artes y el folclor popular. Poco o nada se aventuraron a comparar al vivo y al muerto. El tema de qué había en México antes de lo español no era nuevo. En 1790 se habían encontrado la Piedra del Sol, la Coatlicue y la Piedra de Tizoc. Las tres grandes esculturas llamaron la atención de los eruditos novohispanos. Sin embargo, una vez que los indios comenzaron a llevar ofrendas a la Coatlicue, dicha escultura fue cambiada de lugar, ya que los tres monolitos se encontraron por un periodo en la Plaza Mayor, pero ante tal escenario se decidió solo dejar a un costado de la catedral la Piedra del Sol. Por otro lado, los eruditos europeos se interesaron en México a raíz principalmente de los viajes de Alexander Humboldt. Dicho viajero y naturalista se interesó por recorrer el país describiendo y pintando la naturaleza y la cultura que se encontró en México. A raíz de estos dos acontecimientos, la nueva élite social de México debía identificarse con algo, y ese algo no tenía que ser el español. Es por eso que entre estas soluciones de forma empírica en el mundo real se creó el Museo Nacional de México, el cual comenzó a resguardar colecciones naturalistas y de antigüedades del pasado mexicano. Así es como los periódicos de la época como el Iris o el Museo Mexicano se empeñaron en compartir la idea de que como mexicano había que identificarse con lo prehispánico, que eran culturas tan o más refinadas de lo que era Europa, con un gran conocimiento en medicina, astronomía, arquitectura. Y para la época, la literatura también funcionó para expresar tal ideal, como por ejemplo, la obra de Netzula, publicada en el periódico Año Viejo en 1837, escrita por el poeta cubano José María Lacunza, y cuenta una historia ambientada en época prehispánica, pero con toda una serie de escenarios sociales y morales heredados de la población europea de la época. Así fue como se decidió que lo prehispánico sería lo que sostendría el sentido nacionalista del mexicano. Dicho nacionalismo fue expresado en las exposiciones universales del siglo XIX, mostrando a México como un país rico cultural y naturalmente. De igual forma, los estudios de la época de investigadores como Alfredo Chavero, ofrecieron una visión histórica enfocada en la época prehispánica con fines educativos para toda la sociedad mexicana, y el objetivo era deslindarse de lo que a simple vista asociara a México con España. Aunque hay que destacar que algunos grupos en México aún conservan tradiciones de lo que podríamos llamar cultura prehispánica, es un hecho que a lo largo de 500 años ha existido el sincretismo y un mestizaje. Así que los mexicanos de hoy en día no somos ni prehispánicos ni españoles, somos una mezcla de culturas, como cualquier otra sociedad del mundo globalizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!